La línea de esta sería el límite, la distancia. Ya les voy a explicar un poco ahí. Y ahí muchachos, todas las faltas que pita van a ser directas. No hay dobles, ok? Todas directas. Ok? Los goles cuentan de cualquier parte del terreno del juego. De donde no vamos a tener gol directo de los saques laterales. Si lleva de pido, si. Y aquí empatea el saque lateral. Y todos se apartan, y la pelota entra, y solo vamos a un lateral. Pero si es lo que empatea un compañero suyo, un contintante, un tortero rosor, hay golpado, ok? No vamos a permitir gol de inicio, ni de reinicio después. Para proteger los muchachos, no vamos a permitir la barriga. Si? Aunque le dejen a la pelota. Lo quiero hacer con el tema de que alguien se va, lo que le clave el pie, con lo que suele hacer. O la hora de chacarle la pelota. Dale, Emily, damele Emily. Aprovechad que son las últimas que vas a poder dar. Mírela, Emily, mírela. Mírela, Emily, mírela. Mírela, te estuviera delgada. Ay, no. Dale otra vez, Emily. Dale otra vez. Ay, Angie. Está fácil. Dale vos. Después de la Emily, va vos. ¿Eres con los dos pies juntos, bichito? Con los dos pies juntos. Como la Emily, con los dos pies juntos, tenía que caer. Vamos, chicos. Tienes que ganar, chicos. Vamos, chicos. Envergüenza. ¿Qué? Sí, Juan, que no ha rolado el uniforme. No permite que nosotros nos hacemos saludos. Vamos, Blanco. Ahorita, ahorita ya creo que ganamos. ¡Emoción a la Cataleya! ¡Pasan los bichos saludando a Siva! Y viene y le dice, el muchacho le dice, a usted sí porque me cae bien. Ajá, se quedan los otros, pero es que a los otros no les ha cansado jamás. ¡Mire qué cuadro que va! Pei, Choco, Paterna, Chelito y Medio, el Diablo y el camarada allá. ¿El que sabe qué? Falta usted, gordo. No, es que ahorita... El Diaguatero no tiene. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Mire, Melo, hay que tener cuidado, ojo, ojo, con el Chele y con Choco. Les agarra horrible en las horas, en los partidos. Mirá, bicha, andá a hablar con tu marido, digo, con tu novio. Desde aquí, hija, desde acá. Decile que si te llegue a enojar, lo vas a sacar, decirle que no va a ser tu novio. ¡Vamos, vamos, equipo! Ni te hizo caso, hija, así es él cuando está jugando. ¡Sóquenla, tóquenla! ¡Eso es! Toque de primera, toque. Bien, abrimos la cancha. Sí, es que una cosa es estar concentrada y otra cosa es enojarse, papo. ¡Vamos, picha, callada, ¿están o qué? Vamos a hacer un saludo con la rubia. Dale, pa. ¡Estoy solo! ¡Aquí viene la salida, a ver! ¡Aquí parado, Cholito! ¡Ahí te veo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ese gol, vamos a ver ese gol! ¡Bien, papá! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso es tuyo, Cholito! ¡Ahí va, Arcelito! ¡Aquí me cae bien, pero porque él me da chica la pérdida! ¡Ah, sí, sí, es cierto! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Para ahí! ¡Eso, Cholito! ¡Ah, wow, wow! ¡Eso, Cholito! ¡Buenos, cholito! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos, Cholito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es tuyo, Dios, Dios! ¡Diablo, diablo! ¡Ya me gustan los viejitos! ¿Ya te gustan? ¡Wow, wow, wow! ¡Que chihuahua! ¡Ya me gustan los viejitos, Dios! ¡Diablo, vamos! ¡Hazte por el tiempo! ¡Ay, Dios, se la pasando! ¡Bien, nuestra, nuestra! ¡Eso, tuve! ¡Este está gordo, guau! ¡Este, de siete! ¡Ah, el diablo! ¡Ya va a empezar con una pausada! ¡Este, de siete, me gusta más que David, que está ahí con caza! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! Mira, es como papasote más con ese corte que anda. Bien, bien. Pero lástima que hay que tener novia también. Novia. Novia. ¡Esa es camisa, once! ¡Ay, no! ¡Nueves! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, pichos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, pichos! ¡Esa es! ¡Cuidado paterna! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, pichos! ¡Vamos, pásala! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, tú, para los siete! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, chavos, mar! ¡Qué chavos! ¡Va a ayudar! ¡Va a ayudar, chavos! ¡Es tuya! ¡Vamos, vamos a hacer el saludo ahorita! ¡Va, denle, pijos! ¡Vamos, vamos, vamos, hey! ¡Denle, pijos! ¡Saludos, quiero ver cómo es! ¡Va, denle, pijos! 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 ¿Y quiénes son ustedes, chicas? ¡Dónde están las rubias! ¡A ver, bichos! ¡El equipo es Dinamita! ¡A ver, bichos! ¡El equipo es Dinamita! ¡El equipo es Dinamita! ¡Ah, y aquella audiencia! ¡El equipo es Dinamita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinamita! ¡No es que no decía nada! ¡De último los entallos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Cómo es la esposa no sale por qué se ha cantado! ¡El equipo! ¡El equipo es Dinamita! El equipo es Dinamita. El equipo es Dinamita. Ella, eso viene, vamos. Al Chele te va a ver, vos. Dinamita. El equipo es Dinamita. Dinamita. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, bueno. Gol. Gol. ¡Eso, Diablo! ¡Mirá! ¡Eso, Diablo! ¡Ay, yo tengo fe que él va a hacerlo a colegio! ¡Eso, Diablo! ¡Eso, Diablo! ¡Epa, pa! ¡Anda, anda! ¡Vamos, pa! ¡Esta está ocurriendo! ¡Vamos, vamos! Vamos a ganar. ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar. Es un hecho que vamos a ganar. Ojalá, primero Dios que así. Ahí vale, ahí vale. Trae esto. ¿Ah? Ya me dice un uniforme. Salió, salió. Estoy lesionado, dije. Estoy lesionado. Usted es el jugador número uno. Usted no quise jugar, estoy lesionado. Cuando vayamos ganado 10 acero, también juega el rato. No se metan, dice. ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Dale, paterna! ¡Vamos, Choco! ¡Ay, Choco! ¿Qué hiciste, Choco? ¿Qué hizo? ¿Arriba? ¿No viste, pues? El mismo se lo está dando porque le echó. Un taquito, pase de taquito le dio. ¡Angie, para atrás, por favor! ¡Angie, para atrás! ¡Angie, para atrás! ¡Angie, para atrás! ¡Parte de primera! ¡Ay, casi le das! ¡Ahí va, Choco! ¡Ahí va, Choco! El destino es tener el pelo muco. Y yo pensando que el destino de la abuela es tener el pelo muco de atrás. ¡Cama, el destino la quiere! ¡Fue falta, fue falta! ¡Buxo, Buxo! ¡Vámonos 1 acero! ¡Para, filas! ¡Para, buena! ¡Saldad! ¡Eso, paterna, buena, buena! ¡Dale, yo, manquía, pero no sirve! ¡Toma, como usted, mujer! ¡Bien, castigo! ¡Para, como nunca me pone ahí nada! ¡Toma, tranquilo! ¡Sí, me gusta! ¡Fíjese el mandorito! ¡Toma, cuáles! ¡Quién es el Dari Yankee! ¡Vamos a la orilla! ¡Eso, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Eso se parece un poco, fíjese el mandorito! ¡A la Dari Yankee! ¡Un poco! ¡Pero un poquito tampoco le hará cosas! ¡Eso, pe! ¡Tranquilo! ¡Pero no me va a comprar con su locura! ¡Vamos, Diablo! que hiciste chile angie 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 regañarlo angie por no dar pase por no dar pase al diablo por eso a la virrionda desgraciada niña ese es más tarde niña que barbaridad estas niñas fue fue tiro fue tiro fue tiro de chile pero el diablo la desvió 2 a 0 no le pegó el chile con desvío del diablo son señores la mayoría pues esto es un bichos no pero son los refuerzos que no ha entrado todavía hija pero vaya mira anda que siempre que siempre el 9 el único bicho que no es de ellos ahorita ya empezó el diablo esperate esperate que vamos a ver si echan el gol los zapatos el 26 el 26 hasta mayorcito el 20 también de ahí el que está ya señoras y como usted ya en la cazada y yo vio algo yo vi algo la cat y ya se ganó a chile ahí está mira y eso empezó desde el baile mamá desde el baile te lo ganó ya te lo ganó con julio se los amparo si cuenta o no cuenta 3-1 niña